Como decimos siempre, hay que después conroborar la verosimilitud de cada uno de ellos porque en muchas ocasiones son absolutamente contradictorios. En este caso arrancamos con Rusia, que afirma que sus fuerzas lanzaron múltiples ofensivas contra el ejército ucraniano y derribaron sus aviones, mientras que Ucrania dijo que sus fuerzas armadas repelieron los ataques rusos según sus últimas actualizaciones sobre el conflicto. Claramente las informaciones, justamente es lo que le decía antes, son contradictorias. El ministro de Defensa emitió un informe que afirma que las fuerzas rusas en varias direcciones, incluidas Kupyansk y Krasnilyman, repelieron los múltiples ataques ucranianos y lanzaron tantísimas ofensivas destruyendo 18 tanques, 13 vehículos blindados, 29 vehículos, artillería autopopulsada y otros elementos militares. Las fuerzas de defensa aérea rusas derribaron un avión de combate ucraniano, Sub-25 y 76 drones. Según el informe, durante el día se interceptaron múltiples cohetes y misiles de crucero. El mismo día, el Estado Mayor de Fuerzas Armadas de Ucrania publicó un informe en el que se indicaba que en las últimas 24 horas se habían producido 16 combates en las zonas del frente. Las fuerzas rusas atacaron posiciones ucranianas en la margen izquierda del río Nieper, pero fueron repelidas por las fuerzas ucranianas. El ejército de Ucrania, además, atacó al personal ruso y a zonas aéreas concentradas de armas y equipos, así como a centros de mando, destruyendo una pieza de artillería y una estación de radar interceptando un misil KH-59.